Querido Tordos, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día Nacho, te escuchaba atentamente. Me imagino, me imagino. Hay muchos temas por resolver, sí, sí. Me imagino el dolor, no sé si vos lo conocías, pero el dolor de haber perdido a un hombre a ser escuchar a la hermana, Victoria, forzado. Yo voy a decir que en la UBA, cuando no tenía empleo, todos sus hermanos facultativos, ella también trabajando para un hospital, decía, todos se han recibido, pero mi hermano era tan pobre, cuando iba a medicina, que dormía en un armario de la UBA para no volver. Era un eminente cirujano del hospital de Ramón Carrillo, y lo mataron de una manera tan cruel, Tordos, tan cruel, al profe ayer en Guernica, tan cruel, ¿por qué robaron? ¿Por qué lo matás? Lamentablemente, incluso nosotros los médicos no hacemos distinción a la hora de atender, ¿no? Nunca, claro, él salvó mucho de esto. Exactamente, y es la paradoja de la vida, ¿no? Porque él seguramente, y más estando en un hospital, que es un hospital de campaña, rodeado por un montón de barrios en desarrollo. Bueno, la realidad es que nosotros estamos muy tristes con esta noticia. Bueno, no le pasó a él, ahora nos puede pasar a nosotros en cualquier momento, y lo más loco de todo es que si alguno de ellos, incluso alguno de los asesinos, el día de mañana necesita atención médica, bueno, nosotros los vamos a atender como corresponde, hicimos un juramento. Bueno, muchos de los hospitales que vos vas en provincia son en zonas muy, muy riesgosas. Vos convivís, nos contás los fines de semana, muchas veces me lo has dicho, cómo llegan heridos de arma blanca, de bala, y son todos atendidos y bien atendidos, inclusive a veces se dan recetas entre ellos mismos en la puerta de los hospitales o de la guardia, tanto en los hospitales públicos de provincia como en el capital, y ustedes nunca le quitan, al contrario, pero por qué, digo, robar el auto, perfecto, era tres contra uno, ¿para qué lo me pegás un tiro en la cabeza? La autopsia dice que le pusieron el arma en la cabeza a quemarropa, ¿para qué haces eso? Claro, nos pasa todo el tiempo, lo que pasa en la guardia del hospital es una biopsia de lo que pasa en la sociedad argentina a nivel país. Entonces, ¿nosotros qué recibimos en la guardia? Sobre todo viernes, sábado y domingo, recibimos muchos hechos de violencia, muchas peleas, muchas peleas de puño, mucha fractura de hormieta, mucha fractura nasal, muchas peleas con armas blancas, apuñalados, lesiones con armas penetrantes, y por supuesto los heridos de bala por proyectil de arma de fuego, que a veces, y sucede, en realidad sucede más de lo que uno se puede llegar a imaginar, nosotros que estamos todo el tiempo en el hospital, nos pasa muy seguido, nos encontramos con la víctima y el victimario en la misma sala, en el mismo show, y afuera, ambas familias afuera peleándose. Increíble. Tordo, antes de cerrar este tema, el componente de la droga es el que tiene, porque este desprecio por la vida, para mí fomentado de alguna forma es del poder, esta división, esta grieta, nosotros los buenos, ustedes los malos, esta cosa de bueno, yo tomo como el polaquito, cuando era chiquitito le decía a la nata, el polaco, uno de los que aparentemente mató en la luz, el polaquito chiquitito, decía, no, bueno, yo quiero lo mío, así que salí a robar, yo quiero, me gustó la plata fácil, quiero lo mío. ¿El componente de la droga es el que está perforando la epidemia de la piel del tejido social argentino, Tordo? Hoy, lamentablemente, la cocaína se ha embebido, se ha metido en todos los trazos de la sociedad, en todos los estratos, y nosotros vemos mucho en la guardia, justamente, aquellos pacientes que uno no tiene que atender por diversos hechos de violencia, vemos la cocaína en el medio, siempre en juego. Esto ya estamos hablando de una sustancia estimulante que genera liberación de dopamina a nivel cerebral, esto genera también una sensación de, incluso de todopoderoso, una sensación que luego se apaga y hay un efecto rebote donde a nivel físico, mental y psíquico, decae enormemente. Entonces, al caer tan abajo, mucho más abajo de lo que uno estaba a la hora de consumir cocaína, el mismo cuerpo, tanto psicológicamente, psíquicamente, como físicamente, genera una dependencia y una necesidad de un nuevo consumo. Entonces, estos pacientes entran en abstinencia inmediata y van en búsqueda de esa cocaína y de otras drogas. ¿Sabés que leí, Tordo, que le llaman raíz? Por ejemplo, están dos hasta tres días, por ahí hasta los que no roban, digamos, reduciendo metales para poder conseguir algún centavito, sí, ir a comprar, y que inclusive, escuché esto, lo leí la semana pasada, los dios de aceptar hasta ropa, hasta ropa para darle droga. ¿Y por qué? Porque dicen que si vos me aceptás ropa y me das droga, yo después cuando tenga, porque robé o porque vendí, voy a ir a comprar tablos. O sea, pero que están en raíces de hasta tres días sin dormir para poder conseguir, para consumir. Sí, a veces esos tres días sin dormir son, justamente, son provocados por los efectos de la cocaína y el consumo de la cocaína, y esos tres días sin dormir las pueden pasar tanto haciendo hechos delictivos como en eventos tomando alcohol, ¿no? Con el alcohol se deprimen, con la cocaína se levantan. Entonces, tenemos casos de adicciones severas, y esto lo conocemos en el hospital, porque cuando atendemos en el hospital a un adicto, también atendemos a la familia, le brindamos contención, donde el adicto ha vendido los grifos de las canillas del baño, para que ustedes se imaginen, para poder comprar la mercancía que les interesa. Lamentablemente, son muy pocos los recursos que le estamos ofreciendo a esta gente, primero porque no sacamos la cocaína de la calle, y segundo porque una vez que ya están metidos en el tema, lo único que queda es ir a las granjas de rehabilitación, a los lugares de rehabilitación, donde a veces no están muy bien manejados en algunos sectores y se filtran algunas sustancias, porque justamente, ¿no? El adicto va a buscar a toda costa y como dé lugar, lograr su objetivo. ¿Tenés lo que leí en muchos casos? Por ejemplo, hay un barrio donde los vecinos le sienten para el nato dormiente en la matanza, que muchos que la familia lo quieren recuperar, dicen, no, ya no me quiero, no me interesa recuperarme. Porque yo estoy seguro que va a haber formas de recuperar, pero muchos dicen, no me interesa recuperarme, no quiero hacerlo. Bueno, tenemos muchos casos, ¿no? Hay muchos famosos también. Sabemos de algunos cantantes también que lamentablemente no dan un buen ejemplo y entran y salen de este tipo de adicciones y son avalados por la sociedad y aplaudidos por su buen obrar melódico, pero estamos transmitiendo malos mensajes a los jóvenes que pueden caer en la tentación, sobre todo teniendo a la vuelta de la esquina el acceso a esta droga que antes no lo había. Antes, estamos hablando hace 20 años atrás, no estábamos así. Si bien la cocaína... Pero vos no lo veías, en los servicios no lo veías, claro. No, no, veíamos casos, sí, por supuesto, pero hace 20 años atrás hasta incluso podríamos llegar a recurrir con una ambulancia a un domicilio donde habían hecho por ahí algún evento y uno tiene que ir a atender a los pacientes que lamentablemente se pasaron de rosca, por decirlo mal y pronto. Pero hoy lo vemos en la gente en la calle, hoy lo vemos en todo momento y ya el paciente que está bajo los efectos de la cocaína ya recurre al hospital y es una cosa diaria de todas las guardias. Bueno, Tordó, un partido que vos conocés muy bien, el Conurbano, un intendente en pandemia, repito, un partido que vos conocés muy bien, dijo, yo los cubro cuando ustedes venden falopas con la ambulancia. Con la ambulancia. Claro, pasan estas cosas, ¿no? Y vos fijate que nosotros a nivel intrahospitalario nos vamos enterando de diversas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto se mueve allá, esto se mueve acá, y están las denuncias correspondientes. Y no tenemos, no podemos sacar la cocaína de los territorios, por supuesto no es algo que le corresponde a los médicos, nosotros estamos, si alguien cae en eso, estamos, pero lamentablemente creo que no podemos hacer nada. Pues es que el intendente, un candidato mañana de San Martín, que es candidato intendente que propone, propone, si gana, que el partido, o sea, el Estado comunal, sea el particular damnificado, que es una figura jurídica, y sea el que vaya contra los narcos, porque los vecinos no pueden, no tienen fuerza, los atemorizan, entonces que el Estado, en este caso de San Martín, que vos conocés muy bien, sea el particular damnificado y denuncie con todo su poder, ¿verdad?, con su fiscal, con su ministerio público, con sus abogados, en los casos de narcos. Claro, los vecinos solo no pueden ir contra las bandas ya. No, no, esto es algo que la sociedad, esto es algo que atraviesa la sociedad en todos sus aspectos, vos fijate que nosotros como médicos recibimos el coletazo de aquellos pacientes que lamentablemente no pueden manejar su adicción, pero imagínense que detrás de cada paciente hay una madre, al lado de esa casa hay unos vecinos, y así barrios enteros están afectados y atravesados por esta problemática que aún no podemos resolver. Qué espanto. Doctor, sé que por ahí no, pero ustedes saben todo enseguida, la autopsia de Morena dio que tenía el hígado y los riñones muy dañados, ese amuelo por los golpes, digamos, ¿cómo la habrán golpeado? Porque ella, bueno, cae y parece que eso le produce el estado de shock, pero ¿cómo le pegaron esos métodos? ¿La arrastraron? Digo, en la cárcel de la muerte, fíjate, no la dispararon, pero la mataron a golpe de alguna forma. Las autopsias son, a ver, no se equivocan, uno abre, lamentablemente, y voy a ser grosero con esto que voy a decir, por ahí impacta a la gente, pero uno abre el cuerpo, revisa cada órgano, y si en los órganos vemos que hay sangrados, que hay hematomas, bueno, esos son sangrados y golpes que se hicieron mientras el paciente estaba vivo. Por ejemplo, una vez que el paciente está fallecido, el tipo de lesiones que se pueden llegar a generar en el cuerpo tienen otra forma, porque el corazón no late y eso genera menos sangrado, genera rupturas de tejido, pero sin sangrado. Bueno, nosotros nos podemos dar cuenta, los informes de autopsia, así como, bueno, salió el otro informe de la otra autopsia, el otro caso que vos bien mencionabas, donde había edema cardíaco, en el hecho del manifestante. ¿Del terrorismo? Exactamente, ese paciente, sabemos por la autopsia, que no falleció por golpe, sino que falleció por una patología cardíaca, una insuficiencia cardíaca, y básicamente el corazón ha dejado de latir, porque se... Tenía muchos factores de riesgo, dijo un amigo que le había conseguido una reunión con la hija del Che, que tenía todos los factores de riesgo, y eso lo tenía todos, obesidad mordida, cardíaco. Sí, y eso se observó en la autopsia, justamente. Cuando uno tiene edema cardíaco, edema pulmonar, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, bueno, estamos hablando de un paciente que seguramente viene con hipertensión arterial, con mal manejo, el corazón cada vez late con menos fuerza, eso genera que se acumule agua en los pulmones, y por supuesto que ante un esfuerzo de un requerimiento de adrenalina, tiene un nerviosismo, bueno, uno requiere que el corazón se esfuerce más, y es ahí donde el corazón falla, y hay paro. Toro, antes de despedirte, después de hablar con un experto en elecciones, hemos hablado muchas veces, cómo llega la salud pública, cómo llega la salud privada, la salud sindical, de horas sociales, y los beneficiarios, vamos a votar paso mañana a los candidatos, vamos a consagrar a los candidatos, en el caso de Interdío van a votar al gobernador, y después vendrá el debate en la campaña propiamente dicha, pero está en la salud, corregime, la salud está en debate como nunca, Toro, estamos en un estado muy bravo, ¿no? La salud está en crisis, en la Argentina está en crisis, y nosotros veníamos con muy poca atención pre-pandemia, después con la pandemia pusieron el foco sobre los hospitales, y se dieron cuenta que faltaban respiradores, que faltaban cama en terapia, que faltaban hasta incluso personal, bueno, pues se pudo acomodar un poco comprando algunos respiradores, pero sigue estando en crisis, por ahí se le devolvió lo que se adeudaba en la actualización de tecnología, con los fondos, por supuesto, que surgieron de la pandemia, que son los fondos a nivel internacional que se han manejado, pero la realidad es que el trabajo del médico, del enfermero, del personal de limpieza, de los choferes de ambulancia, el trabajo está precarizado, muchos trabajan a través de facturas y no de relación de dependencia, los pagos son muy diferidos, los pagos de las obras sociales son muy diferidos, a ver, hay gente que nosotros cuando operamos un paciente, y bueno, voy a incluso casos míos, yo he operado pacientes en el EO, que es el día de hoy, estamos en agosto, y no los he cobrado todavía, estamos esperando, y es plata devaluada, y siempre con los insumos que cotizan en dólares en los hospitales y en los sanatorios, siempre se prioriza otras cosas, suben las prepagas, suben muchas cosas, suben todos los precios, pero lo que no suben son los salarios de los médicos y de los enfermeros, y eso nos está agotando, y está ahora dando la salud más de lo que ya estaba castigada, más de lo que viene siendo castigado durante toda la pandemia. Ojalá que en la campaña, propiamente dicha, figure este tema, espero, y que después se encarguen políticas públicas para señalar todo esto, porque estamos perdiendo médicos en servicios claves, como pediatría, guardia, emergentología, hemodinamia, muchos estamos perdiendo, hemos leído, hace pocas semanas hablamos con vos, los médicos se van los fines de semana a ser guardias a países limítrofes, ya es una vergüenza, ya no es que se van de las prepagas o cobran un copago, sino que se van a hacer guardias a países limítrofes, porque cobran un poco más, es una vergüenza eso, Tordo. Esa es una lástima, estamos perdiendo excelentes médicos, yo mismo he entrenado médicos cirujanos, que hoy están en Alemania, y hemos enseñado y entrenado cirujanos, que sabemos que van a ser excelentes profesionales, que ya lo son, y hoy Alemania está gozando de la habilidad de ellos, y nosotros nos hemos perdido un montón de médicos, y bueno, por supuesto, el médico reconocido quiere revalorizarse, quiere que los reconozcan, y ese reconocimiento de algún lado tiene que salir, si no sale del gobierno, si no sale de la obra social, bueno, va a salir del bolsillo de la gente, y la gente está en crisis, así como nosotros los médicos somos seres humanos que vamos al supermercado, la gente también está en la misma crisis, entonces el acceso de la gente en crisis económicas a esos médicos de gran renombre es muy difícil. Y si no vienen los delincuentes, si no matan con el doctor Cruz. En nuestro homenaje para él, a través de tu equipo, y bueno, como siempre, agradecimiento, veremos qué dice el pueblo mañana, estamos todos muy conmovidos por lo que está pasando, agradecimiento de siempre, Tordo, buen fin de semana, gracias por la gentileza, te mando un fuerte abrazo, y otra vez gracias por todo lo que haces. Gracias a ustedes, gracias Nacho. Gracias, el doctor Matías Norte, es cirujano oncológico, como siempre recuerdo, voy a hacer hasta el último día que pueda hablar, se hizo emergentólogo.